Mira, me encanta la idea de estar en Guacho. ¿Lo dices en serio? Sí. Es la primera vez que vengo y me han contado que es una ciudad muy linda. Sí. Joel, estamos juntos. Eso es lo que más importa. Mire, señor de las casas, la policía de Lima y de provincias ya está enterada del caso. Y en cualquier momento atrapamos al secuestrador. Más le vale. Y ahora, ¿de dónde sacamos a esa niña? Pasaron la noche en un hotel. ¿Un hotel? Uno bonito, pero ya no están ahí. ¿Dónde están? No lo sé. ¿Mientes? ¿Mientes? ¿Dónde están? ¡Es el fin! ¿Qué pasa, Isabela? Ay, el secuestrador horrible ahí, Fernandita. Pasaron la noche en un huerto de hotel. Yo sé cómo ablandar el corazón de esos ricachones. Déjame a mí. No, doña Nelly, no empeore las cosas, por favor. Charito, Charito. Tú ya intentaste salvar a Joel a tu manera. Sin resultado, como siempre. Ahora me toca. No, doña Nelly. Doña Nelly. Luchito. Ilumina a tu madre y a tu hijo. La, 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 la. La, 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 la. Escucha. ¡Margarita! ¿Pollito? Sí. ¿Ya te has soltado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo mato. ¡Yo lo mato! Por favor, Bruno, cálmate. Mi hija es una señorita y seguro se hizo respetar. Pero los secuestradores no respetan a la mamá, ¿eh? Y si mi hija está embarazada ahora, iba a tener un pescadito horrible. ¡Más feo que el papá! 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 Fernanda, ya te dije que yo te voy a mantener. Sí, ya lo sé, pero ahorita necesitamos dinero. Mi amor, deja eso. Fernanda. Joel. Joel, no están. Las joyas no están, Joel. ¿Qué? Mira, busca. Hola, ¿la familia González? Sí. Está aquí. Señorita, yo no voy a dar ninguna declaración. Le agradezco. Pero yo sí, yo sí. Gracias, señorita, por venir. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué sería de nosotros los pobres sin nuestros amigos los periodistas? Gracias nuevamente. Tú fíjeme la corriente en todo lo que yo diga, ¿entendido? Gracias. 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 Gracias a usted, señora, por confiar en nosotros. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la Mestruz. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Vamos. Muy bueno. Tienes su cosita, ¿no? Maña. Ay, ay, ay. Suéñice. Ya estoy mejor. ¿De verdad, hijita? ¿No quieres que llame al doctor? No, no necesito ningún doctor. Yo soy una mujer fuerte. Esa es mi hija. No sé por qué, pero algo me dice que esto se va a arreglar más pronto de lo que imaginamos. Yo no estoy tan seguro de eso. No, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros somos gente buena, honesta, que no le hacemos daño a nadie. Si los señores me permiten la interrupción, creo que hay algo que... Ay, Peter, 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 si hay algo que más detesto en este mundo, es un empleado metiche. ¿En qué estábamos? Ah, nosotros somos gente buena, honesta, somos una familia ejemplar y debemos seguir siéndolo. Estoy de acuerdo contigo, Bruno. Creo que nuestras amistades no tienen por qué enterarse del drama que estamos viviendo. Precisamente de eso quería hablarles. Ay, Peter, Peter, qué bocón que eres, Dios mío. Seguramente le has contado nuestro drama a todos los mayordomos del barrio y estos le han contado a los patrones... Me ofende su comentario, señor. Yo sería incapaz de una cosa así. Peter, ¿qué es lo que quieres decirnos? Prefiero que lo vean con sus propios ojos. Ay, señorita, somos víctimas de un abuso, por ser pobres e indefensos, se dice cualquier cosa. Pero yo le juro, le juro por la vida de mis hijos y le juro al Perú entero que mi nieto no secuestró a Fernandita de la casa. ¡No, no es así! Mi amor, no es como el otro, ¿no? Pero al menos tiene sus cositas, ¿no? Lo importante es que estemos juntitos. Sí. Sí, mi amor, yo no te preocupes. Cuando mi carrera de musical estén en ascenso, vamos a comprarnos una casota y vamos a vivir ahí felices para siempre. ¿Qué le puedo servir, ah? Buenas, queremos un cuarto. Veinte lucas. Veinte lucas. Veinte madracas. Un ratito, por favor. Ahí está. Veinte, veinte lucas. Ahí está. ¿Ya? A ver. ¿Bien? ¿Algo más? De ahí, de ahí, de ahí. Acá también ahí. Ah, por si acaso mi novia también es mayor de edad, recién le cumplió 18 años, sino que le tengo un papel de ahí de la reunión. No, no importa, no importa, no importa, no importa, hermano. Con un teléfono es suficiente. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. No te da problemas. Ahí está. Listo. Al fondo, la izquierda, es el cuarto. ¿Ya? Espera. Cómeme. Mujer, señorita, se está cometiendo una terrible injusticia con nosotros por ser pobres. Yo le juro que mi nieto es un muchacho bueno, honrado, trabajador, decente. Sería incapaz de algo así. Nosotros somos una familia pobre, pero muy unida. Siempre le hemos dado muy buena educación a mi nieto. ¿Por qué, señor? ¿Por qué lo tratan como si fuera un delincuente? Tranquila, tranquila. No somos nada, no somos nada. ¿Han visto de lo que son capaces esos salvajes? Ahora vamos a entrevistar a otro de los familiares del presunto acusado, según sus familiares injustamente. ¿Cuál es el parentesco que usted tiene con Juegos, Andrés? Desde que mi hermano murió y Joel se quedó sin padre, él ha sido como un hijo para mí. ¿Para nosotros? Sí, para nosotros. Toda la familia, y sobre todo yo, sobre todo yo, siempre nos hemos preocupado en darle un buen ejemplo. De chiquitito, ¿eh? Ajá. Su único pecado ha sido enamorarse de una chiquilla rica, nada más. Pero para el amor no existe condición económica y social. Y como la familia de ella se oponía, no tuvieron otra opción más que huir. ¿Sabe algo, señorita? ¿Sabe algo? Le voy a decir algo. Yo también. Yo también sé de esos amores entre clases sociales diferentes. Entonces esto ha sido una fuga por amor. Efectivamente, efectivamente. Una fuga por amor. Él no cometió ningún delito, solo enamorarse. Y la chiquilla también está recontra en plaza. Sí, otra recontra, está en plaza. Él no ha hecho nada en contra de su voluntad. ¿Se encuentra la madre del acusado? Ahí está. ¿Usted es la madre de Joel González? Por acá la chapa, por acá la chapa. No, me va a disculpar, pero yo no voy a dar declaraciones. ¡Pero yo sí! Yo soy la tía del Joel. La Tere. En realidad soy su tía, pero parecemos como hermana porque somos así como muy jovenzuelos los dos. Bueno, dame un primer plano. Dame un primer plano de mi cuerpo exótico y hermoso. Miren, escuchen, el Joel no secuestró a nadie. Todo ha sido por amor, esa es la verdad. Pero lo más importante aquí de todo esto es que yo tengo una carrera como modelo y quiero lanzarla al extranjero. Mi número para contrato es 99672-2472. Muchas gracias. Los quiero. Esta es la familia González, una familia humilde y trabajadora. Y hoy declaran que han sido víctimas de una injusticia. Joel González ha sido acusado por secuestrar a Fernanda de las Casas Picasso, una joven de 18 años recién cumplidos. Quienes lo acusan, nada más y nada menos que una de las familias más influyentes del país. ¿Tenía que decir el nombre de mi nieta? Ay, qué vergüenza. La familia afirma que no existe ningún tipo de secuestro, ya que ha sido simplemente una locura de amor. Porque los familiares de la muchacha se oponían a la relación entre ellos. Esto se pone caliente, a todos los invito, porque al fondo hay sitio. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. A todos los invito, porque al fondo hay sitio. ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Ay, joder! Te juro que nunca en mi vida he visto un lugar así. Mi amor, velo por el lado positivo, pues. Al menos estás conociendo algo nuevo, ¿no? Es momentáneo, es momentáneo. Eso espero. Como que ya hace hambre, ¿no? No me has comido nada. Sí, yo también tengo hambre. ¿Te consigo algo, ya? Un ensalado, sí, pues. Ya, ya, voy a ver si encuentro. Un besito. No, mi amor. Ya vemos. Ok, ok, señoras y señores. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Una hojara! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Una hojara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo de él! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pasó! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡Ay! ¡Desde esto! ¡Los cucarachos! ¡Exagerada, eh, amor! ¡Exagerada! ¡Qué asco! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡Soy tú, él! ¡Soy tú, él! Esta es la familia González, un humilde hogar ubicado en una de las zonas más exclusivas de Lima, Las Lomas. Precisamente frente a ellos vive la familia Maldini, familiares de Fernanda de las Casas. Ahora vamos a intentar hablar con ellos. Acompáñenme. Ni piensen que los vamos a atender. Mi querida Francesca, en estos casos siempre es mejor dar la cara. No. ¡Ay! ¿Qué van a decir mis amigas? Gordita, tu padre tiene razón. Si no damos la cara, van a hablar mal de nosotros. Lo mejor es hablar con ellos de la manera más inteligente. ¡Oh, madre! ¡Ahí están! Ustedes digan lo que quieran. Yo no voy a participar en este escándalo. Me voy a mi cuarto. ¿Desean que abra la puerta? No, Peter, déjalos. Yo los atiendo. Buenas tardes. ¿Es usted familiar de Fernanda de las Casas? Así es. Soy su padre. Soy Miguel Ignacio de las Casas. No puedo creer que nos esté pasando esto. Nunca mi familia ha estado involucrada en escándalos de esta naturaleza. ¿Carmela Vidal? Hace años que no la veo. Carmela, qué sorpresa. ¿Mi casa? ¿Por televisión? No. Debe haberte parecido. Te llamo después. ¿Sabes? Estoy en el banco. No puedo hablar de ahí. Ah, sí. Saludos a todos. Besos, besos. Estúpida. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza. Menos mal que solo ha sido una llamada. Mi hija ha sido víctima de un secuestro. Y yo le pido a la Policía Nacional que haga su trabajo para que Fernandita pueda volver a estar nuevamente con nosotros. Acabamos de hablar con la familia del presunto secuestrador. Y ellos afirman que su hija tiene una relación con Joel González y que por eso decidieron fugarse. Eso es completamente falso. Mi hija jamás se fijaría en un muchacho así. ¿Así cómo? Así, pues. De esa clase. Lo que usted quiere decir es que es imposible que su hija se fije en un chico humilde. No, lo que quise decir fue de que mi hija... Perdón, 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 perdón. Yo soy el abuelo de Fernandita. Lo que mi yerno quiere decir es que mi nietita es imposible que se fije en un muchacho como él. Y no es que sea racista ni que pueda tener alguna relación con un chico humilde. No, no, de ninguna manera. Además, yo le tengo un cariño muy grande a la familia González. Pero mi nietita tiene otro tipo de amistades. Y ese muchacho hace más de un año que la viene fastidiando, molestando, acosando. Y esas cosas no le gustan a mi nietita. Bueno, eso es lo que ella me confesó. ¡Exactamente! Es por eso que ante su negativa, ese delincuente decidió secuestrarla. ¿Tienen alguna prueba? Pero, ¿qué más prueba que nuestras propias declaraciones? Si nosotros hemos sido testigos del acoso de ese muchacho. ¡Exactamente! Además, ese Joel González ya tiene antecedentes por meterse a mi casa y tratar de aprovecharse de mi hija. Así es. ¿Es usted la madre de Fernanda? Sí. Y solo pido que encuentren... ¡A mi hija! Gracias, maricucha, por llamar. Hasta luego. Qué idiota. Este teléfono no para de sonar. Mejor lo apago. ¿Desconocido? ¿Y si es Fernandita? ¿Hola? Veo que tu familia está en problemas, Francesca. Pero ni creas que por eso me he olvidado de ti. Mi vida es una desgracia. En ese lugar hay cucarachas. ¡Qué asco! ¿Y si se me sube una mientras estoy durmiendo? Pálmate, Fernanda. Mira, una simple cucaracha. Son cosas que pasan. Tampoco para tanto, ¿no? Voy a lavar las manos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Ay, una rata! ¡Pájate! 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 ¡Ay, qué malo! ¡Dónde está. ¡Pájate! 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 ¡Qué pesante! ¿Vieres a escapar? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Listo, señorita! Ya esta rata nunca más la va a volver a molestar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Una rata! Pensaste que te vienes a escapar, ¿no? Ahí te vas a quedar Hago un llamado a la Policía Nacional para que dé con el paradero de mi nietita y sancione a ese secuestrador Además, quiero hacer también un llamado a toda la ciudadanía Ofrezco una gran recompensa a quien dé una valiosa información de dónde se encuentra este miserable que aparece en pantalla Si tú sabes dónde se encuentra serás muy bien recompensado Por favor, amigo ciudadano Si conoces el paradero de ese secuestrador avísalos ¿Qué hace don Bruno ahí? Yo pensé que el señor Bruno era diferente pero es igual a todos Miren cómo habla de Joel Bruno es todo un caballero Seguro la Francisca le ha lavado el cerebro Déjenme escuchar, déjenme escuchar Mi familia está muy mortificada por el secuestro de mi hija Les pido a las autoridades que hagan caer todo el peso de la ley contra Joel González ¿Qué cosa? El horrible niño con cara de pez Y los que deberían ir también presos Es toda esa familia de enfrente Esa casa Es una cueva de ladrones ¿Qué le pasa? Esto nos ha molteado la tortilla Quedan como si fueran víctimas, caramba No, 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 no De ninguna manera voy a permitir que el Perú crea que nosotros somos los malos de la película ¡Familia! Espero que encuentren rápido a su hija, señora Señorita, queremos evitar que esto siga saliendo en la televisión No nos gustan los escándalos Sí, es muy incómodo para nosotros ¡Oigan, oigan! Lo que dicen esas personas no es verdad ¡Sí, sí, sí! ¡No te mueres! 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 ¿Y gordito? ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, claro, todo bien Ya, ya, ya ¿Y por qué estaría mal, no? Ah, ¿y mataste a tus hermanas las cucarachas o no? El cuarto está libre de cucarachas y de ratas. ¿Qué te pasa? Momina, me está anoche. Encontré un sapo de este tamaño. Pero señorita, no hace daño. Es Lorenzo, mi mascota. Joven, escúchame bien. No podemos quedarnos en este lugar ni un segundo más. Ya, mi amor. Vamos por las cosas. ¡Ay, tú estás loco! Yo no pienso entrar a este cuarto otra vez. Anda tú. Pero, ¿a dónde van a ir? ¿En ningún sitio van a encontrar un cuarto tan barato como el que tengo? Bueno, no me importa. Precieron pagar más por un lugar que no tiene ratas. Mi amor, no podemos pagar más, pues no nos alcanza. ¿Y qué cosa quieres? ¿Que me quede rodeada de cucarachas? Ya, ya, ya. Hagamos una cosa bien simpática. ¿Qué nos parece si les doy la suite presidencial? ¡Ya, feo! ¿Qué vas a tener suite presidencial acá en este lugar? No seas payaso, ¿no? No, de verdad, pues. Es el cuarto más lindo y más hermoso que hay aquí en este hotel. ¿Ah? Ah, y miren, ¿ah? Ahí no hay bichos, no hay ratas, no hay nada. Y todo por el mismo precio. ¿Qué les parece, ah? ¿Qué dicen? Señorita deportera, no crean ni una palabra de lo que le dice este sujeto. Sí, es mi hijo, es inocente. Y mi casa no es una cueva de ladrones. No, pues... Señorita, por favor, queremos evitar el escándalo. No grabe lo que está pasando. Lo siento, señora, pero es mi trabajo. Ay, Miguel Ignacio, en este momento te rectificas ante cámaras y le dices a todo el Perú que mi nieto es un buen muchacho, caramba. Mi nieto es un delincuente, es una persona de mal vivir. Sí, pero no es su culpa, sino el ambiente donde se crió. ¡No, no, no! ¡Este quiere goma! ¡No, no, no! ¿Se da cuenta la violencia que genera esta gente? Un poquito tranquilízate, señorita. Yo le voy a decir las cosas como realmente son. Lo que está pasando aquí es que esta gente tiene mucho dinero y se aprovecha porque cree que por eso puede hacer lo que le viene en gana. ¡Ellos quieren confundir a la opinión pública! Yo no sé por qué llamaron a la presa. ¡Acusimos a los periodistas porque ellos son la voz del pueblo! ¡Ah, ya ve! ¡Esas frases subversivas deberían de investigar a este sujeto! ¡Ay, qué nieto! ¡Mi papá acá hay ningún tarruco! ¡No, no! ¡Mentira, mentira! ¡No, no! 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 ¿No te das cuenta? ¿Qué nivel, Dios mío? ¿Qué nivel? Vamos a hacer las merreír de Lima durante los próximos meses. ¿Pero? Voy por su coñac, Mata. Para mí también. ¡A la ruta! ¡Por ganar un poco! ¡Al sitio! ¡Ajá! ¡Adelante, muchachos! ¡Pasen! ¡Esta es la suite presidencial! A ver, eh. ¿Qué me pasa? ¿Estás así en algo, ah? ¿No? ¿Y las ratas? ¿Y las cucarachas? No, pues señorita. Le aseguro que en esta habitación no va a encontrar ni un bicho raro. ¿Y no vas a cobrar lo mismo? Ahí está el detalle, eh. Lo que pasa es que lo he estado pensando mejor y... No les voy a cobrar ni un solo sol por toda una semana. ¿Qué les parece? ¿De verdad? ¡Claro! Pues de verdad. En serio, de verdadcito. Lo que pasa es que estoy en deuda con ustedes, muchachos. Eh, por mi culpa han pasado un mal momento. La verdad no debí darles esa habitación. Ay, ay, ay. Bueno, si es así entonces nos quedamos. Ay, ay, ay. Nos quedamos, ¿no? Les aseguro que no se van a arrepentir. De verdadcito. ¿Qué pasó? Se enteró lo que hizo Joel. ¿Qué hizo Joel? ¿No ha visto las noticias? Bueno, al menos esta habitación está un poquito más decente, ¿no? Ay, ay, ay. Y lo mejor es todo, es que nos va a salir gratis toda la semana. Sí. Mi amor, ¿tragiste comida? Sí, sí. Chapa, chapa. Joel. Yo pensé que ibas a traer comida de verdad. Mi amor, es que yo pensaba ahorrar, pero ahora que nos va a salir gratis el hotel, ya podemos comer comida de verdad, ¿eh? ¿En serio? Claro. Justo me había provocado comida japonesa. No seas falta, pensé. Mentira, mi amor, es una broma. ¿Cómo menú de conforma? Sí. Besito, besito. Bueno, me voy a cambiar para ir al restaurante. Perfecto. Ya, me voy a cambiar. Cámbiate, mi amor. Joel, fuera. Mi amor, con fe. Joel, fuera. Mi amor, estamos conviviendo. No seas mañoso. Mi amor, todo lo mío es tu día, yo todo lo tuyo, tu mi amor. Bueno, ahorita no. Mi amor, no convivé. Por favor. Mi amor, por favor. ¿Está hablando en serio? Ya, no seas mañoso. Yo también, está hablando en serio. Yo ya no podía vivir sin ti. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me ganó la vida. ¿Por qué Joel se tuvo que fijar en esa chica? Ay, Luchito. Que nada malo le pase a nuestro hijo. Protégelo. Mándame a alguien que lo ayude. Charo. Hola, Raúl. Me enteré lo que pasó. Puedes contar conmigo para lo que quieras. ¿Por qué miras el techo? Me pareció ver una araña. ¿Sabes algo de Joel? Anoche llamó para decir que estaba bien, pero no hemos vuelto a tener noticias. Todo va a estar bien, Charo. No creo, Raúl. Tienes que pensar en positivo. ¿Tú crees que Isabela se va a quedar tranquila? Ya puso una denuncia por secuestro. Sí, lo vi en las noticias. Ahora todo el país está pensando que mi hijo es un secuestrador. No es así. Ustedes dejaron bien en claro que la decisión de fugarse fue de los dos. Sí, pero los Maldini ya dieron otra versión. ¿Qué importa? Cuando Fernanda diga que Joel es un enamorado, se acabó el problema. Raúl, la familia Maldini tiene muchas influencias. Isabela y Miguel Ignacio no van a descansar hasta ver a mi hijo en la cárcel. Y yo no quiero ver a Joel en prisión. ¿Y qué por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sincilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Con la familia Maldini? ¿Sí? ¿Quién habla? Yo sé dónde está su hija. ¡Ajá! ¿En qué mala hora vinimos a Lima? Desde que murió mi marido, todo nos sale mal. ¡Todo! Ay, perdóname. Perdóname, no debí decir algo así. Tranquila, te entiendo. En Ayacucho estaban tranquilos. La familia estaba completa y tuvieron que venir por la muerte de tu esposo. Lo extrañas, ¿verdad? Disculpa tú con todo el problema de tu hijo y yo preguntándote estas cosas. No, no, no tienes por qué disculparte. Mejor me voy, ¿eh? Gracias por venir. Charo, yo también tengo influencias. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmelo. No, Raúl, no quiero causarte molestias. Me voy a molestar si no me pides ayuda. Está bien. Lo voy a tener en cuenta. Por favor. Gracias. Estamos en contacto. Ay, ya ves lo que pasa por mandármelo a él. Ay, Charo, Charito. Ay, Isabel, ¿estás segura que era una llamada seria? Tal vez solo era un bromista. Esa gente nunca falta. Me describió perfectamente a Fernanda y a Joel. ¿Dónde dices que los han visto? En Guacho. ¿En Guacho? ¿Qué hace mi nieta en Guacho? Ay, Francesca, por favor. Si se fue con un muerto de hambre, ¿a dónde lo va a llevar? ¿A Miami? Por favor. No estoy de humor para tus sarcasmos. Se te ve tan linda cuando estás molesta. Papá, ¿esto es serio? Bueno, este... ¿Y qué hacemos ahora? ¿Llamamos a la policía? Tal vez haya que hacer esa llamada. Quizá ese tipo dijo la verdad. Sí, todavía no se sabe nada de la monga. Sí, no te preocupes. Yo te aviso. Ya, cuídate. Chao. Hola, Grace. Hola. ¿Saben algo de Joel? Sí. Que tus papás lo denunciaron por secuestro. Bueno, sí. Acepto que se pasaron. Pero ustedes también la fregaron. Tuvieron que llamar a los periodistas. Nicolás, no quiero discutir por eso. Está bien. Yo tampoco. ¿Aló? Hola, mi amor. Sí, sí. Ya estoy en mi casa. Te llamo de mi cuarto en un ratito, ¿sí? Para hablar más tranquilos. Sí, yo también te amo. Chao, gatita. Qué bonito. Nosotros preocupados por Fernández y Joel y tú feliz hablando con tu enamoradita. Grace, yo también estoy preocupado por mi hermana. No se nota. Como paras todo el día hablando con tu enamorada. Ey, 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 ey. Cayetana se ha vuelto muy importante para mí. Se ha vuelto mi apoyo en este momento. Lo que deberías hacer es olvidarte de tu enamoradita y preocuparte en buscar a tu hermana. ¿Para qué? Si la policía ya se está encargando de eso. Claro, y como la policía ya se está encargando, entonces yo sigo feliz con mi enamoradita, ¿no? Grace. ¿Qué te pasa? ¿Sabes algo, Nicolás? No quiero hablar contigo. Y encima se molesta. Como si yo tuviera la culpa de que mi hermana y su hermano se fugaran juntos. Ay, viejo, tú sabes que estas cosas a mí no me gustan, pero lo necesitaba tanto. Ay, no te preocupes, palomita. Yo lo entiendo. Todos estamos muñequeados por lo del Joelcito. Ay, para darte un ejemplo. El Pepi y el Tito están anulados para el trabajo. Por Joel, hermano. Por Joel. Salud. Salud. En cualquier momento bajan para que les fíe otra caja de cerveza. Y, ¿sabes? No se las voy a negar, pues. Ay, viejo, viejo. No es para que lo vayas repitiendo por allí. Pero déjame decirte algo. Toda la culpa es nuestra. Nosotros sabíamos cómo era la Charo. Una blandengue, una inútil, una mujer sin carácter. Nunca debimos permitir que ella se ocupe de los hijos. Nosotros debimos ocuparnos de la educación de sus hijos. Pero Charito ha hecho su mejor esfuerzo. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué? ¿Ah? Mi nieto con orden de captura. Su único delito es estar enamorado. Ay, viejo chocho. Yo no sé qué hago hablando contigo. Tú eres igual a la Charo. Un blandengue. Te equivocas, Nelicita. Soy más fuerte de lo que tú piensas. ¿Y habrán encontrado a mi hija? No seas impaciente, Isabela. No ha pasado ni media hora desde que llamaste. Pita, mientras esperamos que llame la policía... Oye, ¿por qué no me preparas esas brochetitas que tanto me gustan? Cómo no, señor. Ah, y para la noche me gustaría cenar una langosta de chocaya en terpidor. ¿Qué tal? Como usted diga, señor. Gracias. ¡Mi bebé! Señora Francesca, me enteré lo de su nieta. Cuanto lo siento. 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 ¡Aha! Mamá, en el colegio nos dijeron que el lobo del planeta se está acabando. No hay que desperdiciar ninguna gota. Ay, hijito, ahora estoy con la cabeza en cualquier parte. ¿Y ya saben dónde está Joel? No te preocupes, mamita. Todavía te queda otro hijo hombre. Ay, mi amor. Ya, de tu cuarto. Ya. ¿Aló? Joel. No esperé que saliera tan rápido en las noticias. La culpa es de la gentuza del frente. Solo ellos son capaces de convertir un drama personal en un escándalo mediático. ¿Y tienen idea dónde pueden estar? Yo recibí una llamada. En este momento la policía tiene que estar investigando, no por las puras somos amigos del ministro del interior. Ojalá todo no pase de un susto. Te aseguro que para Joel González eso será mucho más que un simple susto. Muchísimo más. Bueno, yo paso a retirarme. Cuenten conmigo para lo que sea necesario, señor Francesca. Gracias, Claudia. Peter, acompaña a Claudia a la puerta. No, no es necesario. Yo me hago cargo. Por favor, por acá. Gracias. Un saludo. Chao. Bye, bye. ¿Qué? Ay, Bruno. ¿Pero qué pasa? Solo fui gentil con la señorita. Te conozco demasiado bien. Francesca, si es una empleada de tu empresa. Dudo que eso te importe en lo más mínimo. Basta de pelear. Es momento para estar unidos como familia. Una familia que nunca fuimos. Mi querida Francesca, te recuerdo que fuiste tú la que me llamó. No me recuerdes eso. Abrazo de tres. Y a cruzar los dedos para que la policía encuentre rápido el engendro. ¿Y cómo estás? No tan bien que digamos. ¿Y hay algo que pueda ser para que te sientas mejor? Por supuesto que sí. Interesante. Aló. ¿Eres la chica que dio su teléfono para contratos? Sí que sea. Mamacita. Estás bien rica. Estás buena y apretadita. ¿Cuándo nos vemos? ¡Mañoso! ¿Qué pasa, bebé? ¿Por qué esa carita? Mami, es la tercera llamada que recibo de un mañosazo. Tengo que cambiarme de número de teléfono. A lo mejor la cuarta es para un trabajo decente y bien remunerado. Contesta tú. A ver, a ver, a ver. ¿Aló? ¿Sí? ¿Es el teléfono de Teresa Collazos? ¿En qué le puedo...? ¿Qué? ¿Degenerado? ¿Cómo se le ocurre decirme esas cosas a mí? ¿Que soy una señora? ¿Una mujer honorable? ¿Pervertido? ¡Cápula! Pero hijo, escúchame. Hijito. Hay que cambiar el teléfono de la Tere inmediatamente. Porque todo el día... Claro. La familia pendiente de Joel con el alma así en un hilo y la señora chimoseando con sus amigas. Estoy hablando con Joel. ¿Con Joel? Pásame con mi nieto. Pero, doña Nelly. Aló, aló. Joelcito, por favor, regresa. Hijo, regresa. Papito, por favor. Ya le dijiste que han puesto una denuncia. Se lo iba a decir. ¿Que me han puesto una denuncia? Los papás de Fernanda le han dicho a la policía que... que yo la secuestré. ¿Qué? ¿Qué? Pero eso es ridículo. Nosotros nos queremos. Abuela. Abuela. Despídeme de todos, por favor. Y en especial de mi viejita. Pero ahora sí que... que nunca nos van a encontrar. No, no, no. No, Joel, por favor. No, Joel. Joel, Joel, Joel. Joel, no... Pero cómo no iba a colgar, cómo no iba a colgar si lo acaba de asustar. Lo de la policía había que decírselo con mucho tacto, doña Nelly. ¿Perdón? ¿Estás insinuando que yo no tengo tacto? ¿Yo, la mujer con más tacto en este mundo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y si la policía da orden de disparar a matar? Ay, pero qué ganas de decir tonterías. Yo no digo tonterías. ¡Claro que las dice todo el tiempo! Y estoy cansada, cansada de que me trate como una inútil, incapaz de hacer nada. Charito, vete a levantando la voz. ¡Claro que le estoy levantando la voz! Y no espere que me disculpe. Porque estoy... Estoy que me muero de la angustia. Mi hijo se acaba de fugar. La policía lo está buscando. Y todo, todo me indica que esto va a terminar muy mal. Fernanda, tenemos que irnos lejos. No sé, a cualquier parte. A la sierra, a la selva o a algún lugar perdido. Está bien lo que tú digas, mi amor. Pero antes yo tengo que hacer una llamada, ¿sí? Isabela, me estoy sofocando. No, a mí me encanta. Me siento tan bien, tan protegida. Francesca, ¿me parece o has subido unos kilitos desde que me fui? ¡Basta! ¿Aló, residencia de la familia Maldini? ¡Señorita Fernanda! ¡Fernanda! ¡Qué gusto escucharla! ¿Quiere hablar con usted? ¡Oh, mi bebé! ¡Aló! Mi amor, ¿qué, tu secuestrador te dejó que me llamaras? No, 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 mamá. Joel no me ha secuestrado. Estamos juntos y felices. Y gracias a ustedes, más unidos que nunca. Pero eso sí te digo una cosa. Si algo nos pasa, los hago completamente responsables a ustedes de todo. Supongo que esta será la última vez que hablemos. Adiós, mamá. ¿Qué pasó? Sí, Fernando. ¿Se despidió? ¿Se despidió? ¡Para siempre! ¡No! ¿Joder González? Tía, me apresenta. Contesta tú, contesta tú, contesta. ¿Por qué? Contesta. ¿Aló? ¿Cómo se me ocurra dar el teléfono a la Grace? Fernanda, escúchame, por favor. Fernanda. ¡No! ¡Vete! ¡No, no! ¡Fernanda, me quieren a mí, no te quieren a ti! ¡No, bueno, no! ¡Fernanda, vete! ¡Vete! ¡Vete, por favor! Espérame en tu casa. ¡Espera por mí! ¡Vete! ¡Vete!